Problemas de amor, de celos, infidelidad, tus hijos no te obedecen, el trabajo te agobia, escuchá la columna de psicología con la licenciada María Daniela Rago. Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Sí, el tema que estabas esperando, la envidia. ¿Cómo les gusta este tema? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Qué pasa con esto? Que se engañan... ¡Sí! Dicen acá, ¡sí, sí, sí! ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Nos duele? ¿Nos toca? ¿Les ha pasado que alguna situación de que los han envidiado y los han tratado mal? Porque el envidioso, señora y señor, es jorobado. Lo que trata es, lo que va a querer, es destruir aquello que le da envidia. No es solamente, no es en línea general lo que creemos que él desea lo que tiene el otro porque lo desearía para uno. No lo desea para uno, le da bronca que el otro lo tenga. O sea, es, viste, como al cuete, digamos. Porque él lo que no quiere es que el otro lo tenga, no lo quiere para sí. Entonces, ahí está el problema del envidioso importante, por decirle de alguna manera. Vamos a hablar más suavecito. El envidioso importante, el que está enfermo de la envidia, ese es el jorobado. El que te va a contestar de alguna manera determinada, el que te va a hacer sentir mal, el que va a desear que te vaya mal. La típica que hacen los envidiosos es decir, por detrás, ¿no? Y a veces por delante también, es el tema de, no, ¿sabes lo que pasa? Que sale con el PBS pero les va mal, están mal los dos. No, ella es linda pero, no sabés, tiene una celulitis impresionante. Y le estoy dando casos suavecitos, ¿eh? Lo que quiere el envidioso es destruir lo que le da envidia. No lo quiere para él. Ahí está el problema. Quiere destruirlo. Quiere que te vaya mal. Si es algo, o una persona, o una situación, o un trabajo. Lo que tenga que, en relación a su envidia. Ahí está el problema. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Sean bienes, cualidades superiores. Superiores para alguien, ¿eh? Determinamos, porque no hay cualidades superiores. Para vos es superior a algo, para mí es otra cosa. Eso es lo que la gente no entiende. Para el envidioso no se da cuenta que lo que es bárbaro para él, no sé si el otro le está viviendo de la misma manera. Ese es el envidioso con maldad, dicen acá. Cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La RAE ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno, o bien como el deseo de algo que no se posee. Ahí está el tema. No es solamente que uno mire y dice, eso no lo tengo, por eso lo envidio. No, el envidioso lo que quiere es destruir eso que no tiene. Ese es el otro paso al que tenemos que llegar. Quiere que el otro no lo tenga. Quiere que el otro no lo tenga. Quiere tenerlo, pero no es que... No sé si lo quiere solo... No sé si es consciente que el otro no lo tenga. Pero ahí es el punto fundamental. El envidioso no quiere que vos lo tengas. No sé si... No quiere tenerlo a él, pero poder decirte a él... Claro, pero acá me dicen, está el tema de que querés lo del otro, y que el otro no lo tenga. No sé si llega a bancarse tenerlo. Lo que no quiere es que el otro lo tenga. Punto. Hasta ahí llegó. Y se habla de una autoestima muy baja, porque realmente para trabajar, para tenerle envidia al otro, y no ver qué es lo que te está pasando a vos, es porque algo mal está... La autoestima no está bien percibida. Por eso hay que tener un trabajo muy importante con ese tema. Les voy a leer los mensajes, porque en cada uno va la explicación de qué es la envidia. Ahora recuerden que van de la mano a veces con los celos, no porque sean lo mismo si no una cosa une la otra, con el resentido. A mí me da un poquito de miedo el resentido. Puede ser muy jorobado. Muy jorobado el resentido, y te puede llevar a una envidia jorobada también. Bien, presten atención. Así que, bueno, entonces, ¿qué es ser envidioso? Vamos a ver qué dicen los oyentes, a ver las definiciones que me han enviado. El envidioso quiere lo tuyo. Sí, quiere lo tuyo, tal cual. Envidia lo que tenés, envidia tu estado, envidia, qué sé yo, tu vida, tu familia, envidia cuestiones afectivas monetarias, etcétera, etcétera. Pero quiere que no lo tengas. Ahí es lo que tienen que aprender a agregar. Él quiere destruírtelo. Pueden ser lapidarios. Atención. Totalmente, dice, a ver, para. Te voy a leer como corresponde. Ricardo, no. Ahora te leo, Ricardo. Esperá. Dice, creo que la envidia sana... Sí, creo en la envidia sana, dicen acá. Por ejemplo, te envidio que hayas cumplido la dieta, me dicen a mí. Qué lindo. Y el otro envidioso es una pobre persona incapaz de superarse que no sabe cómo lograr lo que envidia. Ahí está. Vamos a hablar entonces de la envidia sana. La envidia sana. Si no, yo ya les digo. Si es envidia, es envidia, chicos. Ahora, ¿a qué llamamos envidia sana? Ale, ¿querés venir o no podés? Vení. Porque dijiste una frase, lo podés. Dale, dale. La envidia sana existe de alguna manera, pero le podríamos poner otro nombre, si quieren, porque si es envidia, es envidia. Pero yo entiendo por dónde viene. Yo la siento también, porque hay puntos que tienen los demás que nosotros tenemos, que nos gusta. El otro dice, ay, a mí me gustaría lograr eso. ¿Este es? Sí, caballero. Pero no lo van a ver. Vení, ¿no podés venir acá? Vamos a escuchar a Alejandro Tizón, que esto sabe mentir a todos. Esperate. Vení. Ahí está. No, no, qué perro. Ahí, dale. Acá está. Pero quiero que te vean. Vení. Vamos a hacer grupo hoy. Estamos todos en terapia. Ahí está Alejandro Tizón. Vení, más cerca está el envidioso. No, no, no es envidioso. ¿Cómo envidioso? No, 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 porque está leyendo ahí, ahí para el oyente. A ver, ¿qué pensamos? Lo que yo digo es que la envidia sana, lo que refleja es los anhelos de uno, no es que vos tengas bronca por lo que tiene el otro, sino que despierta en uno sus propios anhelos, ¿no? Muy bien, claro. Porque envidia es una palabra muy violenta para lo que le pasa a alguien que se alegra con los triunfos ajenos. Con esas personas te tenés que reunir. Quédate, Ale. Con esas personas te tenés que reunir. Con la gente que realmente se alegra porque te va bien, esa es la que te quiere de verdad o puede querer bien. Porque hay veces que la gente te quiere bien, pero no anda en un buen momento. Viste que hablábamos hoy, que tampoco le refriegues al otro lo bien que te va en la vida. Porque le va de bronca. Ahí está. Porque el otro no lo está pasando bien. Ahí está. Pero al que le va mal, por ejemplo, puede ser envidioso o no igual. Me ha pasado que a mí no me iba bien en algo y no me da envidia que al otro le va bien. Disfruto otra vez. Yo me voy con esa persona. O sea, me uno con él. O sea, también hay que ver cómo vive cada uno las cosas buenas o malas que le pasan. Todos hemos tenido momentos negativos. Ahora, ¿la envidia sana existe? Es que por eso te digo. No es envidia, no es la palabra. Ahí está. Entonces, no. No es la palabra. ¿Qué nombre le pondrías? No, no, no. Te sabría decir. No sabría decirme. O sea, que envidia sana suena hasta falso. Ah, mirá. Como que sí, envidia sana. Acá dicen, ¿qué envidia tengo que en Europa ya abrieron los restos? No, pero eso no es envidia. Esas son ganas de que nos pase lo mismo. Eso está bien. Tenés que tener ganas de que estemos como en Europa, ¿o no? No, el tema es así. Ale, quedate dos minutos, ¿qué más? Sí, sí, sí. Me quedo. La envidia sana, le tenemos que poner otro nombre, pero se entiende a qué se refiere. No es que está mal lo que dicen, sino que uno puede sentir envidia por distintas situaciones. Pero, ¿qué haces? La gente que se analiza y tiene un trabajo especial. Envidia de ustedes ahí, dice Diego Pajalidis. Vení. No quisiste venir vos. No, no, no lo voy. Yo no lo voy a obligar a que venga, pobre Dieguito, que vive lejos. Pero vos podrías estar acá si querés. La envidia sana sería conseguir lo propio, no querer lo que el otro tiene. Por supuesto. Bueno, pero ese es el... Por eso es lo de los anhelos personales de cada uno. Ay, pero ¿cómo está este chico? No, está muy bien. Está muy bien. Pero porque vos no tenés una base envidiosa de personalidad. Por ejemplo, yo te digo, fácil, yo soy muy celosa. Muy celosa, pero no soy envidiosa. ¿Está bien la diferencia? Celosa, pero no envidiosa. No voy a desear ser la más linda porque tengo celos. Pero sí puedo llegar a tener envidia de alguna situación, que es la que estoy buscando para mi vida, pero digo, atenti. Si eso me dio envidia, mirá cómo pienso. A ver si puedo dar un buen ejemplo a los demás de algo bueno que tengo. No, pero yo digo, si tengo envidia de eso, quiere decir que quiero ir por ahí, no le deseo el mal a esa persona, sino que me doy cuenta qué es lo que quiero yo. Pero entonces tengo que seguir laburando por ese lado, pero no le deseo el mal. Y si llegás a tener ese sentimiento, tenés que analizarlo, pensar qué es lo que te está pasando y modificarlo. Las personas, como se dice en psicología, neuróticas, todos tenemos momentos en que nos sentimos mejor o peor, que tenemos envidia. Viste, sentimientos negativos tenemos todos, pero hay que ver cómo lo podemos manejar. Exactamente. Lo dije mudo, ¿eh? No, no, está bien. Estaba pensando que sí, todos tenemos un momento donde decimos, ¿cómo puede ser que le vaya bien? Ah, a ver, ahí está. ¿Ves? Y yo sigo remando. Y yo la sigo remando en dulce de leche. Pero no, no, por eso le decías que se pasa mal. O sea, es como que vos lo que ves es, te dice un poco de justicia, digamos, al universo. O sea, que me viente. No, pero por ahí es donde a cada uno le toca. Yo también quiero las mismas oportunidades para conseguir lo que el otro tiene. No estoy deseando que el otro le vaya mal, ni yo tener algo por encima de lo que tiene el otro. Claro. Bueno, pero ahí está la diferencia. Es el envidioso corobado, el de libro. Y el que podemos tener los neuróticos normales, sanos y buenas personas, que podemos tener sentimientos negativos, en envidiar un poquito y a partir de ahí analizar. Bueno, entonces quiere decir que eso es lo que quiero yo. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Ahora, después le podemos poner el nombre que quieran. No importa. Si le quieren poner envidia sana, no es, pero yo los entiendo que es con buena intención. Eso es lo que se quiere decir. Vamos a saludar a Diego, que está ahí. Mira, para que se conecte Diego. Diego dio una vez una columna sobre el envidioso. ¿Te acordás, Diego? Era así el tema, ¿no? Que lo analizaste desde el lado de los negocios, de las empresas, fue otra cosa. Pero un poco tiene que ver con eso. Ale, vos quedate. Vamos a ir, mientras vos contás, si tuviste alguna otra situación. A ver, no. Situación que a vos te hayan envidiado, te hayan hecho sentir mal. Dicen que la envidia es diabólica. ¿Ves cómo cada uno lo vive? ¿Cómo percibís la envidia del otro hacia vos? Ojo que puede ser muy negativa, muy fea. A mí me han... No porque me tengan mucha envidia tampoco. Pero a veces te contestan feo. ¿A vos te pasó o no? Sí, no, no. Puntualmente no me acuerdo, pero sí, sí, te pasa que te contestan de manera rara. Y vos decís, ¿por qué me estás hablando así si yo no le hice nada? Eso, tal cual. ¿Por qué? Dice, el diablo es un ángel caído que quiso ser igual a Dios. Lucifer, dicen, Sataná. Mirá, lo que le tiran a... Acá está María Esther desde... Uy, desde Bolívar. Me mando un beso grande. La envidia es peligrosa. Lleva a las personas a tomar caminos peligrosos. Obviamente. Sana envidia. Yo la llamaría... Presten atención a lo que dice María Claudia. Admiración encubierta. Acá te hago un temita. Imagínate que alguien te diga, Dani, te tengo admiración encubierta. No queda ahí. Está bien igual. Con admiración está bien. Claro, encubierta tampoco iría, pero por el tema de que, claro, encubrir es como tapar. Yo creo que es... Está bien igual lo que dice. Yo creo que, sí, es un poco de admiración, pero está bien tener envidia, chicos, y después lo pueden canalizar. Yo lo que hago también es descubrir. Ah, le tengo envidia a eso, entonces por ahí tengo que ir. Es un trabajo distinto. Es otro recorrido. El recorrido no es destruir lo que te da envidia, sino reconocer a él lo que yo quiero. O sea, que el envidioso se queda en eso. En destruirlo. No mueve el dedo. Claro. O sea, no es que dice, bueno, él lo logró, yo voy a buscar la manera de lograrlo también. No, él se queda en su zona de confort, odiando, 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 queriendo lo que el otro tiene, queriendo que al otro le vaya mal, pero no se mueve de ahí. Además, presten atención a las palabras de Ale, el odiar, odiando, dijo, ¿no? Al único que le hace mal el odiar es a la propia persona. El envidioso es el único que se enferma. Y si vos sos el envidiado, está bien dicho, ¿no? Porque yo... Sí. Sí. Si vos sos el que envidian, te voy a enseñar algo para cómo tenés que contestar si te contestan mal, ¿eh? Por ejemplo, te dicen... A ver, vamos a buscar ejemplos. Sí, claro, porque la que yo te conté hace un ratito, hace un tiempo, fue el bloque anterior. Sí, porque vos, claro, tu marido te paga tal cuenta y vos te vas al shopping. La típica machista de las mujeres machistas que son las más jodidas. No te entiendo. ¿Me podés explicar un poco más? No te entendí. A ver, aclarame. O sea, que la misma... Vos tenés que devolverle la pregunta, la agresión al otro. Pero esto va para todos, ¿eh? Para todos y todos los casos. Cuando te contestan así, que te la tiran o Dios te bendiga, que te la estás diciendo de otra manera, vos tenés que devolverle, mandarle la pelota a la cancha del otro. A ver, no te entendí. ¿Qué querés decir? Para que el otro, ahí, hablando de encubierto, descubra su maldad, de alguna manera. Aprendan esto, porque vas a ver que no te contestan nunca mal. No vuelve. No vuelve la pelota. Lo mismo para las redes sociales. Ayer tuve un caso, iba a decir, una amiga que me llamó porque le contestaron mal en las redes, todo. Las redes son muy mariconas las personas. Son muy cagonas, así se los digo. Entonces, cuando te hablan mal, que no corresponde, pregúntale, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Seguilo, 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 y después si joroba mucho lo bloquean, ¿no? Obviamente. Pero esas personas que tiran mala onda a través de las redes son mariconas. No, no. Mariconas no sé si... No es la mejor palabra. Son... Cagonas, por decirlo de alguna manera. Cobardes. Cobardes. Él es el... Viste, yo soy la licenciada, pero el señor es el caballero. Son cobardes, porque tiran la maldad, ¿eh? Y después, viste, que te duele la voz. No, vos tenés que decir, a ver, ¿por qué estás diciendo tal cosa? Devuelvan la pelota. Aprendan, vas a ver que nadie les va... No hay que darle mucha importancia a la verdad. Tampoco. Eso tal. Hay mucho... Se sintió mal, mi amiga. El autoestima... Hay mucho opinólogo desde Google, ¿no? Que agarra y se pone a googlear en dos, cinco minutos lo que va a decir, a ver si está bien. Totalmente. Que está en contra de lo que el otro publicó y le publica como sabiendo, siendo que lo googleó hace dos minutos. Mirá cómo sabe este. Este googlea también. Pero no es agresivo en las redes. Pero no, 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 no. Contesta, yo me informo. Muy bien. Hernán Álvarez Fromm dice generalmente la envidia u otro defecto como orgullo o cualquier otro son los puntos de quien tiene el problema. Ciegos los que están fuera que lo ven. Claro, Pajalí también decía eso. Tiene que ver con la inseguridad y el ego. Ahí está el tema. Van, van, el orgullo, el creerse mejor que los demás. Entonces más bronca te va a dar el otro. Lo que nunca entiendo y no voy a entender, que después vos me vas a contar el caso, es cuando te va mejor y tenés envidia de otra persona que va a decir, pero, ¿y por qué? Si le está haciendo mejor. ¿Y por qué no? ¿Por qué eso? ¿Vos sabés? No, no lo sabés. Después te lo cuento. Ah, quiero saber. Bueno, a ver, vamos a tener... Jefe, eh. Jefe tuyo. No, mío no, pero jefe. Ay, yo quiero saber. Bueno, los jefes, ese es otro tema, envidian mucho la juventud, el trabajo del joven que es aplicado, ven el reflejo de su pasado en eso. No por juventud solamente, pero ven el reflejo... Tal vez su pasado en eso fue frustrante. Ahí está. Entonces llegan, porque no se llega por capacidad muchas veces. Claro. Entonces vos desde arriba ves a gente muy capaz, en un lugar donde vos estuviste, y eras muy incapaz, o no dabas el piné, digamos, para estar ahí. Entonces te dedicas solamente a quemarle la cabeza a esa persona porque tenés envidia de lo bien que hace esa persona lo que vos no pudiste hacer. Ahí está. Y vos tenés más ganas de estar ahí abajo haciendo eso que nunca llegaste a hacer y no tanto de estar donde estás, que es dirigiendo todo eso. Totalmente. Muy bien, porque el análisis es que le viene a tocar los puntos débiles del jefe. Ese joven que trabaja mucho mejor, o por lo menos así lo ve el jefe, entonces ahí es donde lo moviliza. Es como que el envidioso es porque le moviliza algo de su inseguridad. Aprendan eso. Si te tienen envidia, entonces quiere decir que estás brillando. Entonces entiéndanlo. Te doy envidia, bueno, festejemos. Y aprendan a tirar la pelota para el otro lado. Acá están escribiendo un montón. Quédate ahí, Ale. Yo no lo dejo hoy, pobre. Moni dice, envían hasta, envidian dice, envían, envidian hasta por las redes. Levanten la autoestima, crean en sí mismos, amense. Muy bien, Moni. Trabajar en sí mismos. Fabiana. Hola Fabi, buenas tardes Dani. Un ratito quería verte, después continúo con... Sí, pero no me... Decime algo de la envidia. No, solo quería verte. No, dice, sí, también. Vos me querías decir, ta, 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 que es blanco el tema del mensaje. Bueno, no sé. Tal cual Dani, que estoy con vos, pienso así también. María Ester y Hernán nos recomendó un libro, ahora lo voy a leer, voy a leerlo, porque está bueno, por lo menos por la... La estructura que formó desde muy chico para defenderse del externo. Muy bien. Son estructuras de base con algún problema desde chiquitos, obviamente. Por eso es que hay que entender que no es un problema de uno, sino del que es envidioso. Pero no te tiene que llegar esa envidia, no te tiene que destruir. Es un problema del otro, hay que pasárselo al otro. A eso me refiero. Acá, nuestro querido Fabio Ferreira dio una explicación tan buena de lo que es la envidia que se los voy a leer. Totalmente, es la consecuencia de darle espacio importante a la baja autoestima. Como una envidia automáticamente anula su capacidad de superación y eso es de la resultante de una baja estima autoprovocada. Mirá el análisis que se hace. Quizá sostenida por el alrededor, pero ante todo permitida por uno mismo. Y bueno, ahí tiene razón. No permitan que nadie, o sea, que te tengan envidia, pero no permitas que te alcance, que te lastime. Eso está bien. Genial. Que no te lastime, se la devolvés. Eso sí que me pone loca, que no lo lastimen, si no me llaman a mí, como a mi amiga allá, dos horas hablándole para levantarle la autoestima. Basta de la envidia. Si les envidian, ustedes crezcan igual. Gabriela Elguero, nuestra Gaby, nuestra tortista, dice, la persona envidiosa es insaciable, presten atención, porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Entonces, eso no termina nunca, entonces más vale que busque otro que cree que te diga. O no. La envidia es terrible. Esto dice Daniela Canesa, se disfraza de amiga, se mete en tu casa, escucha tus secretos y confidencias. Acá ha tenido una amiga mala. ¿No? Acá hubo algo. Conoce tus debilidades y tus amores. Ese es otro tema. La amiga envidiosa es lo peor, ¿eh? Atención con eso. ¿Cómo deben sufrir los envidiosos? Dice acá Adriana. Cuando se cansa de poder ser nunca como vos, con tus miserias y tus bondades, explota en hiel y como parte de magia tu vida tal como la conocías ya no está. Claro, como que te destruye tu propia vida si vos no te diste cuenta de lo que se venía. Y Fernanda Orellana, muy bienvenida, es una declaración de inferioridad ante una situación determinada de otra persona. Un logro de otro, un deseo no cumplido, por incapacidad propia o porque ese deseo no surgió en el tiempo indicado y ya es tarde. Creo que sí hay envidia sana y envidia que destruye. Depende con la energía que la sienta. Tal cual, un poco de todo lo que estuvimos hablando. ¡Ay, 16 y 5! Bueno. Qué temón, chicos. Gracias, Ale. No, gracias. Ale va a dar un beso, mi Ale. Gracias. Sí, pero cerramos el programa, ¿no? Sí, bueno. Un besito. Bueno, muchas gracias. Te contrato para trabajar conmigo en cualquier momento, ¿eh? Dale. No, un placer con Ale. La envidia de Diego Pajalidis. Ahí está. Tengo nuevo columnista y de psicología. Beso, te dicen. Acá te mandan saludos. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Qué interesante. Tengo un montón de respuestas, pero no las podemos leer todas. ¿Por qué tocará tanto este tema, eh? Porque no tengan miedo si son un poquito envidiosos. Panejenlo. Es por ahí donde tienen que ir. Pero no le deciden el mal a nadie porque vuelve. Y si te hicieron mal, devolvéselo, pasale la pelota. Si no, me llamás a mí. Que yo te voy a defender. Te voy a enseñar. Bueno, reconociendo las 16 de la tarde con 6 minutos, una temperatura de 15 grados con 5 décimas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Alejandro Rotisor y la operación técnica. Gracias a todos por estar hoy acá. Fue un placer enorme. Nunca ha pasado algo así. La envidia de todos los programas. Y como te digo todos los días, espléndidas tardes. Nunca dejen de brillar. Hoy más que nunca, mirá. Chau, chau.